Soy Paseo y de nuevo, estamos en un nuevo vídeo para mi canal nuestro, un nuevo vídeo de Pokémon Luna Random Block Estamos justo donde dejamos el otro día y vamos a continuar primero de todo intentando capturar el primer Pokémon de esta ruta Que como sabéis en el pasado episodio pues se resistió bastante a querer salir un Pokémon Así que a ver si sale un Pokémon en esta ruta, voy a intentarlo una vez y si en esta no sale Pokémon pues mira continuamos A mí ahí está, por fin, primer Pokémon de ruta de cuyo nombre no me acuerdo porque ha salido, ha tardado tanto en salir Que es que ya no me acuerdo en qué ruta estamos, por favor, algo interesante para empezar bien el episodio En el episodio pasado no quiso salir nada así que confío en que ahora saldrá algo interesante, por favor Por favor, necesito algo interesante de verdad, o sea Oh, Beware, Pokémon de séptima generación Por fin no sale un Pokémon de Alola Por fin no sale un Pokémon de Alola, ya era, ahora Vale, lo voy a capturar segurísimo, o sea no sé qué ataques tendrá, no sé qué estadísticas ni mierdas Pero es un Pokémon de Alola y lo quiero El problema es que está al nivel 20, así que obviamente es que con ningún Pokémon que tengo le puedo quitar nada de vida O sea, es que cualquier ataque que le haga al nivel 20 es que le va a matar, o sea Así que vamos con una Veloz Ball A ver si cuela Por favor, Beware, captúrate O sea, estás al nivel 20 y me vas a hacer sudar la gota gorda para poder levelearte Pero por favor, captúrate, es que quiero tener un Pokémon de esta generación en el equipo O sea, necesito tener un Pokémon de esta generación en el equipo Por favor, Beware, captúrate, por favor Soy bueno, venga, soy buen chico y captúrate Venga, por favor, muy bien, así me gusta, venga ¡Bien! ¡Bien! Beware, bien, vamos a mirar motes ¡Bien! Pokémon de séptima generación Es que tenía muchísimas ganas de poder capturar un Pokémon de esta generación O sea, no os hacéis una idea de las ganas que tenía de capturar un Pokémon de esta generación A ver Estoy buscando un mote Es que el problema es que hay algunos que no sé si les he puesto ya o no Vale, a ver Pues es que no sé si le he puesto No sé si le he puesto mote o no Mira, registrado Creo que es de los Pokémon que hemos registrado Porque como todos son random Se va a llamar Alucard Es que el problema es que no sé si te he puesto mote o no La verdad No me acuerdo si te he puesto mote o no Porque la gente que comenta muy de seguido O sea, o sea, eso La gente que comenta muchas veces es como Hostia, no sé si te he puesto mote o no Pero me suenas O sea, tu foto de perfil me suena Pero no sé si te he puesto mote Así que si te he puesto mote Pues mía, oye Entonces que te llevas Pero no me suena de haberte puesto mote Alucard Alucard Vale Es que me encanta biwiar De verdad O sea, en estos momentos estoy como Sí, estoy en las nubes Añadir Ay no, añadir a mi equipo No, no, no No, no, añadir a mi equipo No, no está a nivel 20 No está a nivel enviarlo al PC Ahora estoy así como Sí, me gusta el Pokémon Puede que tenga ataques de mierda Y puede que esté en el PC para siempre Porque no es bueno Como para poder tenerle en el equipo Pero estoy ahí como Ah, un Pokémon de séptima generación Ya era ahora Después de 40 episodios Por fin nos sale un Pokémon de séptima generación Para poder capturar Vale, por aquí Por aquí tenemos que estar Porque en el minimapa Aparece que tenemos Que aquí hay un evento Aunque no me acuerdo Está lloviendo Bueno, realmente no Está haciendo un sol bastante fuerte He tenido que bajar la persiana y todo Para no quemarme Tilo Amigo mío En el pasado episodio huiste Porque no querías combatir conmigo Así que espero que en este Tampoco quieras combatir conmigo ¿Verdad? Uf Venga Que ya casi hemos llegado A la casa Aether Donde nos espera La capitana ¿Qué tenemos que hacer? De verdad Es que no me acuerdo Anda, mira Están construyendo La entrada de la Liga Pokémon Donde espero llegar Algún día En esta serie Tal y como dijo el profesor Pues parece que va muy en serio Con lo de montar La Liga Pokémon Encima del monte La Anakila Que he puesto encima del monte Pero no he leído el nombre del monte El profesor me contó Que en las Ligas Pokémon De otras regiones Tienen lo que se llama Alto Mando ¿Sí? Y que está formado Por cuatro entrenadores Super fuertes Sí Justo los bloques En los que yo he llegado A la Liga Pokémon En Alto Mando Fuerte, fuerte No era Creo que De todas las series que he hecho Creo que He llegado a tres Ligas Pokémon Si no recuerdo mal Y en las tres Ligas Pokémon El Alto Mando No era lo más complicado Me pregunto ¿Quién serán más duros de pelar? Si los Cajuna O el Alto Mando Habrá que verlo Y para eso espero llegar Solo de pensarlo Me entra No sé qué Vale ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es que Tenemos que ir al paraíso ¿A Eder? Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Para nada La casa de Eder Una de las instalaciones De la fundación Eder ¿No? Trabaja sin descanso Vale Primero de todo Como sabéis En el pasado episodio Capturamos algún Pokémon Y en este hemos capturado A Biwiar Así que quiero ir al PC Y quiero mirar Qué ataques tienen Y todo Porque hasta ahora No he tenido tiempo Así que quiero mirar Qué ataques tienen Y qué tal son Si merece la pena Lebelearles O no A ver Capturamos a Nicolás Lenguetazo Obviamente Que la de los demás Me gusta Y Alucard Tiene Gas venenoso Carga dragón Madre mía Todos tienen carga dragón Joder Avalancha Avalancha Y sonámbulo Ostras Pues nos han salido Tres señores Pokémon Las estadísticas De Alucard Tampoco son Nada del otro mundo A ver Tampoco podemos Comparar con las que tengo En mi equipo Porque mi equipo Está a nivel 50 Y estos están a nivel 20 Obviamente Al levelearles Suben Entonces Primero tendría que ponerles A nivel 45 Les pondré Para Saber si meterles En el equipo O no Pero me gustan A ver si puedo levelearlos Porque para el que no lo sepa He empezado ya La semana de exámenes Es más Mañana tengo un examen Esto Es para el jueves Así que el jueves Ya habré hecho el examen Que tengo mañana Ah voy a curar Los Pokémon No sé si Tienen Si Creo que están ya curados Pero bueno En fin Eso Tiempo para grabar Si tengo Porque Obviamente No estudio Las 24 horas del día O sea Hago pequeños descansos Y esos pequeños descansos Los aprovecho para grabar Entonces Para grabar Tengo tiempo De sobra Entre comillas Tampoco de sobra Pero tengo tiempo Pero para levelear Levelear me requiere Más tiempo Porque obviamente Grabar son media hora Y ya está Y editarlo también En editar un vídeo Tampoco tardo mucho Entonces No me Consume tiempo Por así decirlo Pero levelear Es otra cosa O sea Levelear Tardo mucho más Entonces No sé si voy a tener Tiempo para levelear Y eso es un problema Vamos a poner A Sara De primero Para levelearle Aunque sea Oye mía Si no puedo levelear Fuera de cámara Ahora por lo menos En los episodios Aprovecharé Y levelearé Un poco Así que a ver Tenemos que ir Por aquí Aquí esto también Es ruta nueva Esto no es ruta nueva O sea Espérate 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 Esto es ruta nueva ¿Vale? Porque la ciudad Era ruta nueva Entonces Aunque sea la ciudad Anda O sea O sea Que tenemos Dos rutas Creo Esto es Ruta 15 Vale Esto es ruta nueva Vale Vamos a mirar bien Vamos a mirar bien Porque Tenemos Esta es aldea Tapu O sea Que esto es ruta nueva Y el otro también Vale Bien Pues vamos a capturar Pokémon Hoy va a ser un episodio Un poquillo De capturas Luego iremos a la casa A Eder Pero ya que estamos aquí Primer Pokémon De esta aldea Tapu Quiero algo tan bueno Como ese Biguiar O esos dos Otros Pokémon Noiber Y el Woufed Que también eran muy buenos O sea Quiero un Pokémon así Me da igual el Pokémon Que sea Solo quiero que tenga Estadísticas Y ataques buenos Con eso me vale Oh Swar Shaubunk Vale Sí El Pokémon este Que evoluciona De la cabra Bueno Oye No está A ver Puede tener ataques Puede tener ataques buenos Pero A nivel 30 Vale Por lo menos No te tengo que levelear Tanto como a los demás Bueno Está en su forma Primavera Bueno Sí Estamos en primavera Iba a decir Que estaba mal Pero no Estamos en primavera Así que está bien Es que hay muchas veces Que los Pokémon De este tipo Que cambian Dependiendo si es primavera O tal Hay veces que es invierno Y de repente te sale Que en su forma Verano O sea que Parece ser que ha salido bien Tengo que comprar Luego vamos Tengo que comprar Super Ball Y Ultra Ball Porque no tengo Vamos a tirarle una Super Ball Es que No sé Es que está a nivel 30 No sé si Hacerle algo O tirarle Super Ball Y ya está Por favor Captúrate Me interesa Tenerte en el equipo La verdad Bueno En el equipo No sé Pero en el PC Me interesa tenerte Porque nunca Te he tenido La verdad O sea Nunca Tu pre-evolución Sobre todo Nunca me ha gustado Así que como nunca He capturado A tu pre-evolución A ti Nunca te he tenido Y me parece Es un poquillo interesante Así que Si te capturas Sin ningún problema Sin ofrecer resistencia Te lo agradecería mucho A ver ¿Qué puedo hacer? Sofoco Obviamente no Obviamente no Garra Dragón A ver ¿Qué tipo eres? Sé que Bueno No voy a decir No voy a decir Sé que eres No sé qué Pero por si acaso No voy a decir No voy a saber Que haga como siempre Es decir Meter la pata A ver Es que creo que eres De un tipo Y ese tipo Está claro que eres El problema es Si tienes Doble tipo Y cuál es Básicamente Porque no quiero matarte Es de tipo Normal planta Vale Pues entonces Si eres como yo Creía que eras Sabía que eras De tipo planta Y me sonaba Que tenías El tipo normal Pero Obviamente Lo he mirado Por si acaso Y no he dicho No vaya a meter la pata Es que Garra dragón Vamos a hacer una Garra dragón Me da igual O sea Es interesante Pero tampoco tanto Y en el EPC Creo que tengo Buenos Pokémon Actualmente Así que tampoco Veo muy necesario Capturar A este Pokémon Así que si se muere Oye mira Pues se murió Prefiero que no te mueras Pues se murió A ver Es que El problema De los niveles Es que mis Pokémon Están demasiado Leveleados Bueno a ver No están demasiado Leveleados Porque los Pokémon De los Perdón De los entrenadores Están a este nivel Así que No están Muy leveleados El problema Es que están Demasiado leveleados Comparando Con los Pokémon Salvajes Entonces A poco que les hago Un ataque Es que les reviento Y pues Tengo que ir A tirarles Todo el rato Pokéballs Casi sin poder Quitarles vida Y hay Pokémon Obviamente Que es imposible Capturarles Sin tirarles O sea Sin quitarles vida Así que Bueno da igual Tampoco era Nada del otro mundo Vale aquí No sé si hay hierba Para poder capturar Pokémon O tengo que capturar Vale si hay hierba Pensaba que igual Solo podía capturar Pokémon En el agua A ver Ruta 15 Voy a intentar capturar Este Pokémon De aquí Y luego nos vamos A continuar Con la historia En esa casa Eder Que no me acuerdo muy bien Así que primer Pokémon De esta ruta Número 15 Por favor También Algo interesante Para poder Que merezca la pena Levelear Hasta el nivel 50 Por favor Juego Sé bueno Bueno Snubbull Granbull Es de ti Oh En esta generación Es de tipo Hada En esta generación Es de tipo Hada Ojo Si no Si En esta generación Es de tipo Hada Es que hasta Hasta Quinta generación Snubbull era de tipo Normal Y luego Le cambiaron Al tipo Hada El tipo Hada Es interesante Voy a tirarle Una Velozbol Y si no le captura Tengo Garra Dragón Que no es Nada Ah no Iba a decir Nada Garra Dragón Iba a decir Que no es nada eficaz Pero no es que no sea nada eficaz Es que Directamente No puede golpear Con Garra Dragón Porque no No golpea A los de tipo Hada Así que nada Nada A ver Snubbull Capturate Es que Es interesante Granbull Es interesante El Pokémon en sí No Pero el que sea de tipo Hada Es muy interesante Para los ataques De tipo Dragón Por ejemplo Así que por favor Capturate Sin ningún problema Que me gusta mucho Tu tipo Y quiero tener un Pokémon De tipo Hada Por favor Capturate 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 Bien Bien Vale A ver Snubbull Es que no me gusta mucho Como Pokémon He de decirlo Pero Su tipo Hada Sí que me gusta Su tipo Hada Sí que me gusta Así que A ver A ver A ver A ver Mote Que se va a llamar A ver A ti ya te he puesto Mote Vale A ti creo que No te he puesto Mote Ana Quiroz Se va a llamar Quiroz Porque Ana Es un nombre Demasiado Normal Así que Pues Quiroz Mola más Como nombre De un Pokémon Registrado Vale Uh Registrado Pues Este no es De Alola Así que Eh Siguiente Sí quiero ponerle Un mote Obviamente Y Quiroz A ver Eh Como se escribe Aquí Aquí Ahí está Oh Mira justo es chica Y Ana Quiroz Entiendo que por el nombre Por el apellido No Pero por el nombre Es chica Así que Viene perfecto Quiroz Perfecto Vale Ya casi Creo que puedo Cerrarlo De los Motes Porque no Creo que Capturemos Más Pokémon En este episodio Vale Pues nos vamos Ya a la casa A Eder Y luego Fuera de cámara Miraré yo A ver Compraré Pokéballs Fuera de cámara Obviamente Aquí que hay Vamos a ver Que es esto Igual es una Pokéball Hiperpoción Mucho mejor Que una Pokéball Obviamente Eso Fuera de cámara Miraré yo Los Pokémon A ver Que tal Tienen los ataques Y todo Si merece la pena O no Levelearles Si tengo tiempo O no De levelearles Y también Compraré Superballs Y Ultraballs Porque Necesitamos Porque creo que Que nos queda Tres Ultraballs No Dos Ultraballs Y una Superball O tres Superballs No sé Algo así O sea Nos queda casi nada Tenemos muchas Pokéball Mierda En plan Velozball y tal Pero las buenas Que son las Ultraballs Y Y Joder Y Superballs Tenemos muy pocas Eh Ovasuri Esta es la casa A Eder ¿Y tú quién eres? Esta Me suena Aquí Creo que se vienen Combates Prepárate Para combatir Desconocido ¿Qué? ¿Cómo? Anda Pues Sí que se vienen Combates Tenemos que proteger Este lugar Mientras Zarala Está fuera Oye pues Parece ser Que combates Sí que se vienen Aunque no me esperaba Justo Estos combates La verdad Me sonaba que El Yungos Ese que tienen ahí Se perdía Y teníamos que combatir Para buscarlo Mierdas así Pero Parece ser Que no Vale Tenemos que combatir Contra el chico Contra Manel Espero 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 Que Tilo Tenga que Compatir Contra la chica Y nos Deja en paz Y que no tengamos Que nosotros Compatir Contra el chico Y contra la chica Espero que no Zoroark Zoroark Estaría bien Zoroark Uff Que feo es el shiny No Uff No me gusta nada El shiny No me gusta nada El shiny Lo bueno de que Saquen casi todos Pokémon shiny Es que veo Como son los Pokémon shiny Porque muchos No conocía Como era su forma shiny Obviamente Porque no he visto a todos Pero no me gusta nada La forma shiny De Zoroark No me gusta nada Que feo es Ese morado Es que mira ese morado Uff Que feo Vale Al nivel 45 Como veis No estamos tan leveleados O sea Sus Pokémon están también A ese nivel Ehm Veneno X Veneno X Garra Dragón Vamos con Garra Dragón Igual mejor Garra Dragón Igual mejor Que Veneno X No se muy bien A ver Vamos a matar Este Zoroark Por feo Porque es que Ya os digo O sea Es que Esa combinación Del granate El gris Y el morado Ese Es que es feísimo Es que no me gusta nada Voy a mirar Como es Zorua Que es super evolución Porque Zorua Me suena que era Mono O sea Que la forma shiny Era bonita A ver Como es el Zorua shiny Es que el Zorua shiny Es monísimo O sea Es super mono Pero el Zoroark Este shiny Es feísimo Es que Tío De verdad No me gustas nada O sea Todo el combate Que dure contra ti Va a ser diciéndote Que eres muy feo Pero es que De verdad Eres muy feo Vale Garra Dragón De nuevo Le matamos Le matamos Dos garras dragón Igual veneno X Le quita más No sé Pero Vamos con Gara Dragón Y listo Vale No me debería hacer Bueno No me debería Y no creo Que me haga mucho daño Sara Sara No debería Uff 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 Me ha hecho daño Me ha hecho daño Me ha hecho daño Es más Ahora estoy pensando Si aguanto otro Me ha hecho daño A ver Karen Igual Karen Igual Está al nivel 42 Ese es el miedo Que tengo Es que creo Que el otro No aguanto Vale Vamos con George Vamos con George Es que A ver No quiero utilizarles Mucho Porque están A nivel 50 Y obviamente Vale En estos momentos Si están Por encima Del nivel Porque le saca 5 niveles Que tampoco es mucho Pero bueno Oye Le saca 5 niveles Pero si sigo Utilizándoles Es que al final Van a sacar 10 niveles A los otros Pokémon Entonces no quiero Utilizarles mucho Por eso Pero es que Me da un poco De miedo Tambor Vale Ha fallado Tambor creo que Ahora no puede utilizar Porque se supone Que quita La mitad de la vida Y No tiene Mitad de vida O sea Se suicidaría Así que creo Que lo falla Por eso Vale Vamos con Martillo y hielo Y este Zoroark Debería de Morir Si hubiese sabido Que iba a hacer Tambor Pues obviamente Habría continuado Con Sara Así que Sara Le mataba Y George No se llevaba Nada de experiencia Pero bueno Vale Se mueve primero Tambor Pero ha fallado Es que De saber que iba a estar Haciendo ahora Tambor Pues obviamente No había cambiado A Sara Y así le mataba Y repito George No se llevaba experiencia Que es que No quiero que se lleve experiencia Porque ya tiene demasiada Pero bueno Zoroark muerto Espero no tener que combatir ahora Con la niña Espero Deseo Quiero No se más Adjetivos No perdón No se más sinónimos De esas palabras Pero Por favor Niña Ve que he derrotado A tu hermano Y no quieras hacer nada Vale Conservar movimientos antiguos Llanto falso Pues Creo que lo que hacía era No se si bajar el ataque O bajar la defensa Algo de eso Así que No me interesa mucho O sea Mira es que Sara Es que con un combate Ya les levelio Hasta Hasta vamos Con un combate Ya les subo 8000 de experiencia Madre mía Si es que En esta serie Problemas para levelear No he tenido ninguno O sea Es que Con 3 combates Ya sube casi 5 niveles He hecho Lo que he podido Oye Has dejado a uno De mis Pokémon Bastante tocado Oye Que ya se ha acabado El combate ¿Por qué me muerdes? Bueno Me dejáis a él Y a mí me dejáis en paz Es que Os juro Me acabo de imaginar A una niña O sea Me lo acabo de imaginar Mordiéndole Ya estoy de vuelta Anda Ya decía yo Que me sonabas Anda Veo que estáis Haciendo amigos Es que no me acordaba Ni de tu nombre Ni nada Pero es que ya decía yo Que me sonabas bastante Yo ya he hecho Todas las compras Que tenía que hacer Todavía la niña Está mordiéndole Si bueno Con amigos Así ¿Quién quiere enemigos? Eso digo yo Con amigos como tú ¿Quién quiere enemigos? Oye Ahora que lo pienso ¿Dónde está Lilia? Creo que venía Ahora en nada Lilia está con él Llegarán en cualquier momento Si me sonaba El fantasma El fantasma De Zarala Zarala Realmente está muerta Y estamos hablando Con su fantasma ¿Qué tal si hacemos La prueba mientras tanto? Al fin y al cabo Soy la capitana Zarala ¿Eh? ¿Eh? Espera ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que prueba? ¿Por qué? ¿Eh? Toca afrontar La prueba de Zarala Y aquí no es así Así que ¿A qué esperamos? ¿Eh? ¿Prueba? ¿Cómo que prueba? Tengo miedo A ver Vamos a utilizar Tengo un montón De super pociones Y mierdas Que no utilizo ¿Cómo que prueba? ¿Cómo que prueba? A ver Amiga mía ¿Cómo que prueba? ¿Cómo que prueba? A ver Cúrate 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 Ahí está No sé cuántas Tengo 20 super pociones Es que Por eso las utilizo Si necesitase pociones Pues obviamente Me iba al centro Pokémon Y ya está Pero A ver ¿Qué me cuentas? Mi prueba tiene lugar En el local abandonado Espérame Frente a la casa de Eder Que te acompañaré Vamos O sea Que tenemos que salir A ver Eh Hoy no quiero hacer La prueba Hoy obviamente No quiero hacer La prueba O por lo menos Luchar contra el Pokémon dominante Me da igual Entrar en la prueba Pero luchar contra el Pokémon dominante No Porque si llevásemos 5 minutos Pues oye mira Lucho contra el Pokémon dominante Pero es que llevando 25 Ya Como que no ¿Qué estáis haciendo? No te acerques Vale Parece ser que hoy No se va a venir la prueba Porque parece que vamos a tener que hacer más cosas Yo Eh No te reyes tronca He visto como me Se movía tu bolsa Y me ha picado la curiosidad Por ver que tienes ahí Nada más Y si Eh Si tienes un Pokémon mazo guapo y raro Pues te lo choriceo Y aquí no pasa nada Aunque me da igual que no sea raro Te lo voy a mangar igual Pobre Lilia Tendrías que aprender a luchar Y dejar No se si en el Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna No se si aprende a pelear o no Pero filtraron una imagen Cuando el Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Todavía no había salido Filtraron una imagen De que salía Lilia con una Pokébal y tal Como no me ha pasado el juego Pues no se deciros Creo que es el único juego de Pokémon De la saga principal Que todavía no me he pasado Pero es que Estaba ya tan harta De Pokémon De Alola De Pokémon Luna Y Sol Que es que Aparte de que ya había jugado bastante los juegos Que es que Youtube No se porque siempre digo Youtube Bueno eso Que en Youtube no se oía nada más Que Pokémon Sol y Luna De repente otra vez Alola Pues como que Yo estaba demasiado saturada de Alola Y por eso no lo he jugado Pero tenerlo tengo Y tu de que vas De guay de la vida Intentando salvar a la pitrafilla Esta Enfréntate a mi Si te crees tan chulo Pero el juego es algo que tengo Pokémon Ultra Sol O Ultra Luna Es un juego que tengo pendiente Pero es que repito Es que era igual que Luna Era igual que Sol Y después de haber ya jugado los juegos Pues volver a jugar otro igual Solo que con otro nombre Pues me daba bastante mereza Así que básicamente Por eso todavía Pasar No me lo he pasado Pero Lo tengo pendiente Es más Es el único juego De la saga principal Que no me he comprado Me lo descargué Así que A ver Tengo pensado comprármelo Pero me lo compraré por Wallapop Cuando el juego Vaga 20 euros Que diga Mira Quiero tenerlo Porque quiero tener Todos los Pokémon O sea Tengo mi estantería de Pokémon Y quiero tener ahí todos los juegos Entonces me lo compraré Pero paso de gastarme 30 euros Por el mismo juego Team School Es más El archivo de Pokémon Ultra Sol Pesa Lo mismo Que el archivo de Pokémon Sol O sea Los archivos del juego Pesan igual Así que para que veáis Que Es que son iguales O sea Los juegos son iguales No sé si alguno de vosotros Se lo ha pasado Igual me dice No son iguales Pero Creo que Hay tres diferencias Entre el juego de Sol Y Ultra Sol Vale Vamos con Sara Eh Sara No me acuerdo muy bien Que tienes Bueno Me acuerdo de que tienes Pero no sé que puedo hacer Contra este Poliwag O Poliwag Si no Porque eres la prevolución Poliwag Mal pronunciado Pero sí Luchar Eh Wessomera Ni su foco Obviamente no Así que pues vamos Otra vez con Garra Dragón No sé por qué Es que Los Pokémon de tipo dragón Son mis Pokémon favoritos Creo que ya lo he repetido Bastantes veces Pero bueno Y los ataques De tipo dragón No sé por qué Siempre me dan más seguridad Que realmente La que tienen O sea No sé por qué Drago aliento Eh Bueno no sé Los ataques de tipo dragón Siempre me dan bastante seguridad Aunque Lo esté utilizando con un Pokémon Que No es muy eficaz Pero no sé Es como terremoto Terremoto también es un ataque Que No sé Bueno No será muy bueno Contra otros Pokémon y tal Pero Es un ataque que también Da seguridad Tenerle O sea No sé por qué Pero a mí por lo menos Me da seguridad Vale Poliwag Siguiente ataque Muerto Me da igual lo que me hagas Porque obviamente Es imposible que me mates Hasta el nivel 49 Al nivel 49 Ostras Nivel 49 Me acabo de fijar Pues no estamos Tan Leveleados Porque el Pokémon Que está en nivel 50 Está un nivel Por encima de los Pokémon De entrenadores Así que Tengo que levelear Tengo que levelear O sea A Sara Y a estos no Porque bueno Sara está a nivel 46 No está a nivel 49 Pero me da igual Pero los Pokémon Que tengo en el equipo Que están a nivel 42 Esos tengo que levelear Los mínimos A nivel 46 A ver La prueba La prueba no me da miedo Porque como sabéis La prueba Son Pokémon salvajes Y los Pokémon salvajes No están Con el nivel subido Los únicos Pokémon Que tienen el nivel subido Son los Pokémon De los entrenadores Lluvia y Genia Creo que Su foco es mejor Eso Entonces La prueba me da igual Porque los Pokémon Están a nivel 30 y pico Y será fácil Pero cuidado Con los Pokémon De los entrenadores Que ya están a nivel 40-50 O sea Ya no es Moco de pavo O sea Ya están Lebleadillos Están Nos han cogido De nivel Y cuando vayamos Contra la Cajuna Que esa sí que tiene Pokémon subidos De nivel Porque esa entrenadora Esa sí que me da miedo La Cajuna Sí que me da miedo Porque sus Pokémon Sí que están Randomizados En cuanto a nivel Ahí va Le habéis dado Pal pelo A mi Bronze Bueno Poliwag Pues nada Ahí os quedáis Yo me abro Estaba hablando Con un fantasma Porque Ah Vale Que se me ve ahí El pie Sí que estoy Solo se me ve el pie Pero estoy ahí De pie presente De cuerpo presente Estoy de pie presente Uy ¿Quién va a aparecer ahí? Ah Pues no ha aparecido nadie Es que como ha hecho la cámara Pensaba que iba a aparecer alguien Ah Muchas gracias basurilla Decidí salir por ahí A explorar Y me separé de Ela Quería saber Cómo sentíais los entrenadores Cuando salíais de aventuras Y justo entonces Nebulilla intentó salirse de la bolsa Y Oye Nebulilla Dale las gracias a Varisiria Por salvarte Cos Tampoco me des ahora La chapa de Sí Ja 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 Gracias por salvarme otra vez Eh Me puedes dejar en paz Que quiero ir Bueno Ya lo que queda No vamos a ir a la prueba Obviamente Pero para el siguiente episodio Toma quiero darte esto Espero que te sirva En tu recorrido insular Depende Una MT interesante Cinco Lujoballs Bueno A ver Tengo que comprar Pokeballs Pero la Lujoball Tampoco es No sé si Tiene un mejor radio De captura O no La verdad La vi cuando estaba De compras Y bueno Pues por el nombre Muy baratas No tienen que ser Precisamente Las Lujoball No sé si Se pueden comprar A ver Supongo que sí Pero igual Cada Lujoball Igual te cuesta Dos mil Pokedólares Que no es una tontería Anda Lilia Uy que cara de tonda Tiene ¿No? Uy vaya Mira Que carita Me traes Ya te digo Entra En la casa De Eder Y échale un ratillo Hazme el favor Gracias No me vendría mal Un pequeño descanso La verdad Si no he hecho Si no has hecho nada O sea Te he ayudado yo Bueno en fin Da igual Pero para basurilla Para basurilla No hay descanso Porque ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás andando En una cinta De estas? Que se Que Joder Cintas de correr Que no me salía Basurilla Para llegar a mi prueba Hay que pasar Por la aldea Tapu Ven Sígueme La verdad Es que en estos momentos No me apetece seguirte La verdad Que Me gustaría Lo que es Tu prueba Dejarla Para otro momento Y me dejaba Me gustaría Que me dejases En paz En estos momentos Porque los episodios Tampoco los quiero hacer Muy largos Porque al final Un episodio de 35 minutos Se hace como demasiado Terioso Y no me apetece Así que Si me dejan ya Dejar el episodio Por aquí Estaría genial Así que me dejan Vale Si me dejan moverme Parece ser Vale Pues nada más Vamos a dejarlo Por aquí En el próximo episodio Ya toca prueba No pensaba Que la prueba De Mimikyu Que es la Prueba que viene ahora Pero obviamente Está randomizado Así que no va a ser La prueba De Mimikyu No esperad Que viniese Tan rápido Y en el próximo episodio Ya la tenemos Así que Bueno en fin Espero que os haya gustado Mucho este nuevo episodio Que le deis a like Que os suscribáis Que os hagan para ganar Que crezca Y nos vemos el próximo día Con la prueba De Mimikyu Nada más Adiós Mimikyu